Comienzo a grabar. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen al comprar la franquicia Fraveo es si se puede pagar a meses sin intereses. Y la respuesta es sí. Prácticamente todos los meses tenemos 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses para que puedas pagar tu franquicia y que se te haga más cómodo el poder tenerla sin necesidades de descapitalizarte. Así que si ya quieres iniciar con tu franquicia, pídele a alguno de los asesores que aparecen en la página tu link de pago y que puedas arrancar. Muy bien, espero que esta información haya sido de tu ayuda. Muchas gracias.